¡Braso, brazo! Me parece que es así, encontrar y deslucar el sueño. Me deslucar las manos, como la pilla, a ti de nuevo me llegó. En los escuchas de nuestros besos yo admito mi culpa. Y me dice, en el primer y en el último Para mi corazón, tú es una Yo vengo, yo voy a ti de nuevo En la vida, como en la palabra de la vida Yo vengo, que te quiero decirte Que en todo el mundo te es el frío y 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